Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Al Coldo al Agua, habría que decir, porque es Coldo, Coldo, Coldo y todo el mundo hablando de Coldo. Y no es para menos, ¿eh? O sea, la historia del Tito Berni, con todo lo grave y lo grotesca que era, al fin y al cabo pudo enterrarse porque era una cosa local, la rama más peligrosa para el gobierno, que era la de Europa. Esa, pues, enseguida se silenció para que nadie se enterara de que había y tal. Bueno, esto es muy distinto, esto es muy distinto, porque hay unas implicaciones políticas elevadísimas. El gobierno, que son muy malos, están todos diciendo la cosa de, bueno, aparte de, no sé quién es el señor del que usted me habla, ¿verdad? Aparte de eso están diciendo que es indignante que alguien se enriquezca con la pandemia. No, 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 si el problema no es ese. Vamos a ver, si uno fabrica pan y de repente hay una hambruna, pues uno va a ganar dinero. Y si lo vende a un precio justo y no acapara y no escatima, pues podrá parecernos más o menos, como decir, más moral o menos moral, pero no es ni delito ni pecado. El problema aquí no era que se enriqueciera haciendo negocios con las mascarillas. El problema aquí es que, prevaliéndose de su posición política, acaparó primero, vendió a sobrecoste después, cobró ilegalmente comisiones aún más tarde y, por último, blanqueó una cantidad importante de dinero público. Es eso. El problema no es que haya ganado dinero coldo. El problema es el problema político, no es el problema económico. El problema es que lo hizo porque era el número dos de Ábalos, porque se prevalió de esa condición, lo cual hace sospechar, evidentemente, que no era solo por coldo, ¿verdad?, por lo que la gente le compraba las cosas, que hay dos gobiernos autonómicos salpicados, el Canario y el Balear. El titular del primero hoy es ministro, la titular del segundo hoy es presidente de las Cortes, que está el ministro del Interior también salpicado y, por supuesto, el de Fomento. En el caso de Balear, además, todas las mascarillas que se compraron en esta operación siguen ahí en cajas, no se han tocado. Ahí está, ahí es donde estamos. Estamos en un problema político de primera magnitud. El gobierno lo sabe. Por eso hoy los ministros más lenguaraces, Jabalipuente, María Jesús Montero, Bolaños, en cuanto se acercaba a la prensa salían como alma que lleva el diablo. Porque saben que el problema es político y muy gordo. Muy gordo. Porque además se inscribe en el gigantesco patio de monipodio que ha sido la gestión gubernamental de la pandemia. Por cierto, esta es la hora en la que todavía no sabemos qué se hizo de la empresa que se convirtió en el primer proveedor de mascarillas. Empresa que se embolsó un porrón de millones y que desapareció. Y aquí no se llamaba Goldo, se llamaban probablemente Jordi.